Andas buscando periféricos game y recuerda que BSG auspicia al canal es nuestro patrocinador oficial Y lo único que tienes que hacer es poner mi código BSGCHETO para hacer cualquier compra Y así tienes el 10% de descuento Mándame una captura de tus compras y aparecerás en el siguiente video Nos vemos Tira, tira, tira al choppy, tira al choppy Muerto, 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 muerto Se la pegué al octane No te tiro, güernán, mamme Oh, me maté a bot, güey Comego, comego, comego Comigo, camino, camino Bien, porカerte Bueno, bueno, mi también está rato Uy, se lo pegaste Fuera tiempo, fuera tiempo Buena, bro, bro La jeto Ahora sí me prendiste, güey Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Bienvenidos, señores, a un nuevo video aquí al canal Un video de Apex Legends Espero que hayan disfrutado los clips del inicio Si quieres ver más partidas como esa Recuerda que todos los días hago streaming mi Twitch a partir de las 10 de la mañana Hoy vamos a estar un poquito más tarde A las 3 de la tarde porque estaremos apoyando a los dos equipos mexicanos Que están compitiendo en la liga profesional de Apex Legends En la Pro League El equipo de Estral y de Legacy Por mi Twitch que va a estar aquí en la descripción Y este video es remembranza O quiero hacer como una aclaración importante Y es que siento que ya superé mi nivel de control Quiero que me lo pongas aquí abajo si viste los clips del inicio Que es lo que piensas de ellos Cuídense mucho, los amo a todos, nos vemos ¿Los ves? Aquí está, man Aquí viene más gente 154, choppy ¿Estás afuera tú? ¿Y el otro voy a desatar? Yo lo tumbé Tiro Aquí Aquí ¿Viste? No Aquí Pinchela por dos en la Wink Manware Queda un tiro Tuve otro equipo ¡Viene otro equipo! ¡Viene otro equipo! ¡Está abajo, está abajo! ¡Está abajo, está abajo, está allá! Voy a sacar, voy a sacar Asil 1 Asil literalmente roto 80 de vida Vamos a correr, vamos a correr ¿Está haciendo? Tira la live Hay gente volando en la nave Me bajé, me bajé Está solo ahí arriba Creo que solo es uno No mames La cagué otra vez, amigo ¿Están abajo? ¡No puedo subir! Los tienes que matar tú solo No mames ¿Qué tal con mis putas chokes? Esquetísimos ¡Vamos, bro! ¡Vamos! Está solo ¡LoC! ¡LoC! ¡Se la pague, loCTAM! ¡Esto es! ¡Dámonos, loCTAM! ¡Suscríbete al canal! ¡No mames! ¡Qué pedo! ¡Ando con los pinches dedos bien dormidos, güey! Acá hay techo. Ah, aquí de frente, güey. Cuidado. Deja el pinche octeno. Un tiro aquí abajo, mira. Aquí, aquí. Voy. Voy por él. Ya se curó. Son dos. Sí, son dos, son dos. ¿Más gente allá? Contigo, ¿ah? Sí. Tírate, face. Oh, no, a ver. Estoy lejísimos, güey. Ah, te tocó darle guapi. ¿Eran dos acá arriba? Luzga, ¿te mataron? Sí, sí, dos. Ah, de aquí abajo vienen, güey. Ya los vi. What, güey? Ya se resta, madre. Vente conmigo, acá pongo jumpa. Ven, ven, ven. Y jumpaamos a la izquierda, vente, güey. Ah, de hecho, que hay un jumpa hasta abajo, güey. Hay un jumpa hasta aquí abajo, mira. Jumpa hasta aquí. No tengo pilas grandes, eh. Casi mató uno, casi mató uno. Solo tengo, solo tengo chiquitos. Casi mató el otro. Tres win más el otro también. Ya aguanta, basta, basta. Esa puta madre que no, ya no sé quién es, güey. De mi lado, de mi lado, de mi lado. La zona, la zona. Este, este mes se reyó yo solo. Sí, pero de mi lado. No puedo, no puedo. Es el último, es el último, ese güey. Es una raid. A lo mejor la mata la zona, eh. Creo que es, corre, corre, la mata la zona. Ah, no, 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 va afuera, va afuera, va afuera la zona. Estoy, 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 ya la saca. Si tienes portal, güey, por mí, culero. No seas mala onda. Ah, ya los mataste. No seas malo, no seas malo, no seas malo, no seas malo.